Terminan obedeciendo las órdenes, las reglas, incluso desde la belleza Te quiero con más gusto, pues ve y opérate y ponte más gusto Estoy harta, estoy harta y voy a denunciar La cantante, la actriz Ninel Conde, que tiene un ya acumulado, una serie de bienes A través de un encuentro con medios de comunicación, Ninel Conde negó rotundamente Que no está o estuvo involucrada con una persona a quien se le relaciona Después de que su nombre apareciera en el libro de la periodista Anabel Hernández Yo estoy tranquila, porque yo tengo 23 años de carrera trabajando raramente, haciendo un patrimonio De acuerdo con la publicación de Anabel, Ninel Conde supuestamente adquirió muchísimos bienes Por medio de una presunta triangulación de dinero Incluso se le relaciona con algunos personajes sentimentalmente Estas personas son conocidas principalmente por haber tenido fuertes contratiempos con autoridades mexicanas Porque tenemos todos los elementos suficientes para dar las cuentas que se tienen que dar A pesar de los señalamientos de la periodista Anabel Hernández La también actriz comentó que ella se encuentra más que tranquila Ella cuenta que tiene los elementos suficientes Si acaso en algún momento ella tiene que dar cuentas de algo La cantante aseguró que tiene absolutamente todo respaldado Todo documentado y que su vida es más que transparente En ningún momento a mí se me ha requerido ningún tipo de documentación Si la autoridad en su momento lo hace, tenemos todo Anabel Hernández por su parte comentó que con investigación periodística Ella logró recabar dicha información sobre Ninel Conde Según el libro, Ninel estaría involucrada Presuntamente en la triangulación de fuertes cantidades de dinero Y no tengo nada que esconder Desconozco el motivo, la raíz de dicha publicación Durante una entrevista, Anabel Hernández comentó Que en este libro se menciona a una gran cantidad de mujeres Entre ellas, por supuesto, se encuentra Ninel Conde Anabel comenta que con la cantidad de dinero que supuestamente Ninel recibió Ella se compró unas propiedades que actualmente son muy conocidas Yo siempre he sido una mujer de fe, una mujer que siempre se ha topado con adversidades En los últimos días pudimos ver que Ninel Conde no es la única involucrada en estos escándalos Galilea Montijo también es una de las personalidades que aparecen en el libro Galilea por su parte se dijo muy sentida Y harta porque consideró que lo dicho de ella en el libro está totalmente fuera de lugar Galilea mencionó que ella sí tomará acciones legales Ya que no solamente lo considera como un chisme nada más Sino que fue una noticia Que sí le está haciendo mucho mal a su persona A la empresa en la que trabaja Y por supuesto al programa que todos conocemos Donde Galilea lleva años y años laborando En su momento si la autoridad lo requiere se le informará todo, se le dará la documentación Sin embargo en una reciente entrevista Anabel Hernández Comentó que aún sostiene lo dicho por ella en su libro Ella comentó que es totalmente responsable de lo que está escrito ahí Ya que al parecer lo que ella escribió es la verdad Anabel dijo que ella no es responsable de lo que puedan opinar las terceras personas Que eso por supuesto no está en su control La publicación salió a la venta oficialmente el 30 de noviembre Y aunque muchas personas han afirmado Que todo este escándalo se trata de simplemente Una forma de publicidad para este libro Lo cierto es que se ha mencionado en todos los medios de comunicación Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye